Joan Valencia, música, predicas y más bendición, suscríbete, bendiciones. ¿Por qué, Señor, a cada día que pasa encuentro niños deambulando sin amor? Los encuentro llorando, buscando en la calle a alguien quien les brinde un poquito de amor. ¿Por qué, Señor, los han abandonado y ya no tienen padres? Tan solo van rodando en el mundo de dolor. Señor, ¿por qué, Señor, por qué es que hay niños tan abandonados? Su mente y corazón le han destrozado. Las guerras a este mundo van dejando calamidad y dolor. Papi, ¿por qué hay niños tan abandonados y lloran desesperados? Ay, hijo, esos niños no tienen padres. En las guerras los acabaron. Papi, ¿y qué será de mí? Hijo, confía en Dios y vivirás para siempre. ¿Por qué, Señor? Señor, hay niños sollozando, a gritos van clamando. Quiero la paz, Señor. Sus padres se acabaron, ahora solos han quedado. Señor, ten compasión. ¿Por qué, Señor, los han abandonado y ya no tienen padres? Tan solo van rodando en el mundo de dolor. Señor, ¿por qué, Señor, por qué es que hay niños tan abandonados? Su mente y corazón le han destrozado. Las guerras a este mundo van dejando calamidad y dolor. Por qué, Señor, por qué, Señor, si de las guerras han quedado, por favor, dales tu mano, porque de los tales es el reino de Dios. ¿Por qué, Señor, por qué, Señor, si de las guerras han quedado, por favor, dales tu mano, porque de los tales es el reino de Dios? No. No. Me dijeron. el Señor vendría, me dijeron, se lo llevaría, en mi vida jamás les creía, se ha llegado, el terrible día, en donde está mi madre, no la veo, donde mis hermanos ya no están, el Señor Jesús ya vino y ya se fueron, y yo solo he quedado por no estar, preparado, esperando su llegar, sin esperanza en la vida, sin tener donde llegar, ya no está mi madre querida, quien me pueda aconsejar, así como antes lo decía, ven hijo mío, ven al altar. Oh, qué soledad, qué día tan lúbrico y sombrío, no está aquel que cantaba, no está el predicador, cuánto diera que me hablara, de Jesús el Salvador. Hoy yo quiero, seguir tus pasos y avanzar, cuánto anhelo, llegar a la meta final. Yo no quiero, quedarme sufriendo y llorar, y cuando vengas, no tener que lamentar. En donde está mi madre, en donde está mi madre, no la veo, en donde mis hermanos ya no están, el Señor Jesús ya vino y ya se fueron, y yo solo he quedado por no estar, preparado, esperando su llegar. Sin esperanza en la vida, sin tener donde llegar, ya no está mi madre querida, quien me pueda aconsejar, así como antes lo decía, ven hijo mío, ven al altar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quién irá por montes y caminos, llevando el Evangelio, que hay almas que salvar? ¿Quién irá, diciéndole a las almas, que Cristo sana y salva, que pronto viene ya? ¿Quién irá, buscando aquellas almas, porque tan solo gimen en terrible oscuridad? Y así llevarles la luz del Evangelio, que encuentran el camino, la vida y la verdad. ¿Quién irá, Señor, quién irá, decir que yo no puedo, no es una realidad? ¿Quién irá, Señor, quién irá, se están perdiendo las almas, Señor hoy quién irá. ¿Quién irá, por los ríos y valles, llevando buenas nuevas, que en Jesús hay libertad? ¿Quién irá, aquellos que no tienen, salud ni esperanza, que solo en Jesucristo, en Él la encontrarán? ¿Quién irá, para enjugar el llanto, de aquellos que han perdido toda su felicidad? El enemigo, los tiene cautivados, por eso ellos perdieron su gran felicidad. ¿Quién irá, Señor, quién irá, Señor, quién irá, decir que yo no puedo, no es una realidad? ¿Quién irá, Señor, quién irá, Señor hoy quién irá, decir que yo no puedo, no es una realidad? ¿Quién irá, quién irá, Señor, quién irá, se están perdiendo las almas, Señor hoy quién irá. ¿Quién irá, Señor, quién irá, decir que yo no puedo, no es una realidad? Me dicen que estoy loco, que he perdido mi memoria, por entregarte mi vida, que ahora vivo para ti. Si, digan de mí lo que digan, si he perdido mi memoria, si he perdido mis amigos, Jehová me recogerá. En el mundo no me entienden, si estoy loco es para Dios, ya no vivo para el mundo, ahora vivo para Dios. Y si acaso mis amigos me dejarán, voy seguro y Jehová me recogerá. No me importa que haya perdido mi memoria, no me importa que haya perdido en el mundo, si en el cielo tengo un lugar celestial. Adorando al rey de reyes, por toda la eternidad, al que cambio mi memoria, y por eso tengo paz. erte y Jehová. En Jesús encontré todo, lo que el mundo no me dio. Encontré nuevos amigos, y encontré un mejor amor. Es un amor verdadero, él es mi amigo mejor. Entonces no es que esté loco, es que ayer la salvación. No, en el mundo no me entienden, si estoy loco es para Dios. Ya no vivo para el mundo, ahora vivo para Dios. Y si acaso mis amigos me dejaren, voy seguro y Jehová me recogerá. No me importa que haya perdido en el mundo, si en el cielo tengo un lugar celestial. Adorando al rey de reyes, por toda la eternidad. Al que cambio mi memoria, y por eso tengo paz. No me importa que haya perdido en el mundo, si en el cielo tengo un lugar. Yo tengo un abogado, que si lo sabe todo, aunque no haya estudiado, es mejor que un titulado Él nunca pierde un pleito, todos los ha ganado, y hasta ahora ni un centavo, a nadie le ha cobrado Es Jesús, ese grande abogado, es Jesús, su nombre es admirable No hay para él grandes universidades, que puedan igualar capacidades Es el mejor cirujano, para las enfermedades, también donde hay problemas, vence las dificultades Es el mejor maestro, para enseñar verdades, para cuidar de sus hijos, es el verdadero padre Es Jesús, ese grande abogado, es Jesús, su nombre es admirable No hay para él grandes universidades, que puedan igualar capacidades Tiene muchas oficinas en todas las ciudades, también hasta en los campos Tiene grandes sucursales, con él no hay que hacer cola en ninguno de esos lugares Tan solo al invocarlo, hay que hacer grandes sanidades Es Jesús, es Jesús, es Jesús, es Jesús, es Jesús, es Jesús, y su nombre es admirable No hay para él grandes universidades, que puedan igualar capacidades Aquí en esta oficina, se atiende al más culpable Jesús tiene su gente, Jesús, es Jesús, es Jesús, es Jesús, es Jesús, es Jesús, su nombre es admirable No hay para él grandes universidades, aunque puedan igualar capacidades Ni es Jesús, 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 es Jesús. Si estás cansado y no puedes caminar, desesperado y quieres volver atrás Si tu mirada ha declinado y se ha opacado, mirar al cielo se torna en dificultad Haz un esfuerzo que ya vislumbra la aurora, todo tormento ya muy pronto acabará Mira hacia el cielo y contempla aquel que dice que de tus ojos todo llanto enjugará Yo te aseguro que en Jesús tendrás victoria y aquel lamento de tu vida acabará No habrá cadena que podrá atar tu vida pues Jesucristo todas las reventará Si vas a la iglesia y todo te atormenta, tan solo quieres ponerte a llorar Si te arrodillas y no encuentras palabras, al fin decides en volver atrás Pero si esperas en aquel que hizo la vida, estoy seguro que muy pronto acabará Porque tan solo son ataques del maligno, pero si vences Jesús te coronará Yo te aseguro que en Jesús tendrás victoria y aquel lamento de tu vida acabará No habrá cadena que podrá atar tu vida pues Jesucristo todas las reventará No habrá cadena que podrá atar tu vida pues Jesucristo todas las reventará No habrá cadena que podrá atar tu vida pues Jesucristo todas las reventará Juan Valencia, música, predicas y más bendición Suscríbete en Nación Yo no quisiera ver como todo termina, la tarde avanza y todo queda en el olvido Ya la esperanza para algunos se termina, están sufriendo porque el mal ya los ha herido Ya la esperanza para algunos se termina, están sufriendo porque el mal ya los ha herido Pero Jesús vino a buscar a los perdidos, vino a sanar también si te encuentras herido Si estás llorando, él consube al abrigido, si te abandonan, él es el mejor amigo Si comprendieras, este es el mejor momento, que te ha brindado hoy la vida en tu existencia Encontrarás, perdón, encontrarás amor, porque teniendo a Dios todo es mucho mejor Encontrarás, perdón, encontrarás amor, porque teniendo a Dios todo es mucho mejor Si solo crees que para ti todo termina, ya tus amigos en el mundo te fingían Todo ha cambiado y para ti ya no hay salida, aún queda Dios para que vende tus heridas Todo ha cambiado y para ti ya no hay salida, aún queda Dios para que vende tus heridas Pero Jesús vino a buscar a los perdidos, vino a sanar también si te encuentras herido Si estás llorando, él consube al abrigido, si te abandonan, él es el mejor amigo Si comprendieras, este es el mejor momento, que te ha brindado hoy la vida en tu existencia Encontrarás, perdón, encontrarás amor, porque teniendo a Dios todo es mucho mejor Encontrarás, perdón, encontrarás amor, porque teniendo a Dios todo es mucho mejor Música Poco a poco voy llegando a la patria celestial Las barreras van quedando y yo miro al más allá Terminaré mi carrera, adorando al rey de reyes por toda la eternidad Terminaré mi carrera, adorando al rey de reyes por toda la eternidad Música Aunque me diga el enemigo, que no puedo continuar Porque yo estoy más que seguro, que él me quiere derrotar Pero en el nombre de Jesús, yo voy de paso al más allá Aunque me diga el enemigo, que no puedo continuar Porque yo estoy más que seguro, que él me quiere derrotar Pero en el nombre de Jesús, yo voy de paso al más allá Música 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 El enemigo no quiere que adoremos al Señor Pero quiera él o no quiera, yo le doy la gloria a Dios Porque Jesucristo es digno de la honra y del honor Diga el diablo lo que quiera, pero Jesucristo mismo en la cruz lo derrotó Aunque me diga el enemigo, que no puedo continuar Aunque me diga el enemigo, que no puedo continuar Porque yo estoy más que seguro, que él me quiere derrotar Pero en el nombre de Jesús, yo voy de paso al más allá Aunque me diga el enemigo, que no puedo continuar Porque yo estoy más que seguro, que él me quiere derrotar Pero en el nombre de Jesús, yo voy de paso al más allá Aunque me diga el enemigo, que no puedo continuar Porque yo estoy más que seguro, que él me quiere derrotar Pero en el nombre de Jesús, yo voy de paso al más allá Aunque me diga el enemigo, que no puedo continuar Porque yo estoy más que seguro, que él me quiere derrotar Pero en el nombre de Jesús, yo voy de paso al más allá Si estás cansado y no puedes caminar Desesperado y quieres volver atrás Si tu mirada ha declinado y se ha opacado Mirar al cielo, se torna en dificultad Haz un esfuerzo, que ya vislumbra la aurora Todo tormento, ya muy pronto acabará Mira hacia el cielo, y contempla aquel que dice Que de tus ojos, todo llanto enjugará Yo te aseguro, que en Jesús tendrás victoria Y aquel lamento, de tu vida acabará No habrá cadena, que podrá atar tu vida Pues Jesucristo, todas las reventará Si vas a la iglesia y todo te atormenta Tan solo quieres ponerte a llorar Si te arrodillas y no encuentras palabras Al fin decides, él volverá atrás Pero si esperas, en aquel que hizo la vida Estoy seguro, que muy pronto acabará Porque tan solo son ataques del maligno Pero si vences, Jesús te coronará Yo te aseguro, que en Jesús tendrás victoria Y aquel lamento, de tu vida acabará No habrá cadena, que podrá atar tu vida Pues Jesucristo, todas las reventará No habrá cadena, que podrá atar tu vida Pues Jesucristo, todas las reventará Me dijeron, que el Señor vendría Me dijeron, se lo llevaría En mi vida, jamás les creía Se ha llegado el terrible día ¿Dónde está mi madre? No la veo ¿Dónde mis hermanos ya no están? El Señor Jesús ya vino y ya se fueron Y yo solo he quedado por no estar preparado Esperando su llegar Sin esperanza en la vida, sin tener donde llegar Ya no está mi madre querida quien me pueda aconsejar Así como antes lo decía Ven hijo mío, ven al altar Oh, qué soledad Qué día tan lúbrico y sombrío No está aquel que cantaba, no está el predicador Cuánto diera que me hablara de Jesús el Salvador Hoy yo quiero seguir tus pasos y avanzar Cuánto anhelo llegar a la meta final Yo no quiero Quedarme sufriendo y llorar Y cuando vengas No tener que lamentar ¿Dónde está mi madre? No la veo ¿Dónde mis hermanos ya no están? El Señor Jesús ya vino y ya se fueron Y yo solo he quedado por no estar preparado Esperando su llegar Sin esperanza en la vida, sin tener donde llegar Ya no está mi madre querida Ya no está mi madre querida quien me pueda aconsejar Así como antes lo decía Ven hijo mío, ven al altar ¡Gracias! 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 ¿Quién irá por montes y caminos Llevando el Evangelio Que hay almas que salvar ¿Quién irá diciéndole a las almas Que Cristo sana y salva Que pronto viene ella? ¿Quién irá buscando aquellas almas Porque tan solo gimen en terrible oscuridad Y así llevarles la luz del Evangelio Y encuentran el camino, la vida y la verdad Y así llevarles la luz del Evangelio Y encuentran el camino, la vida y la verdad ¿Quién irá? Señor, ¿Quién irá? Decir que yo no puedo No es una realidad ¿Quién irá? Señor, ¿Quién irá? Se están perdiendo las almas Señor, hoy ¿Quién irá? ¿Quién irá por los ríos y valles Llevando buenas nuevas Que en Jesús hay libertad ¿Quién irá? Aquellos que no tienen Salud ni esperanza Que solo en Jesucristo En Él la encontrarán ¿Quién irá? Para enjugar el llanto De aquellos que han perdido Toda su felicidad El enemigo Los tiene cautivados Por eso ellos perdieron Su gran felicidad El enemigo Los tiene cautivados Por eso ellos perdieron Su gran felicidad ¿Quién irá? Señor, ¿Quién irá? Decir que yo no puedo No es una realidad ¿Quién irá? Señor, ¿Quién irá? Se están perdiendo las almas Señor, ¿Quién irá? Señor, ¿Quién irá? Señor, ¿Quién irá? Señor, ¿Quién irá? Decir que yo no puedo No es una realidad ¿Quién irá? Señor, ¿Quién irá? Se están perdiendo las almas Señor, ¿Quién irá? Señor, ¿Quién irá? Tú que has dejado a Jesús, tendrás que vivir ya sin luz Tú que has dejado a Jesús, tendrás que vivir ya sin luz Tendrás que vivir en tinieblas, porque de mi Cristo ya no quieres tú Tendrás que vivir en tinieblas, porque de mi Cristo ya no quieres tú Tendrás que vivir ya sin luz No debes de vivir sin Jesús Recuerda que el rumbo que llevas, te lleva al fracaso, porque vas sin luz El faro que alumbraba tu alma, tú lo abandonaste, oh que ingratitud El faro que alumbraba tu alma, tú lo abandonaste, oh que ingratitud No debes de vivir sin luz Tú no debes de seguir viviendo en el mundo sin luz Tú no debes de seguir viviendo en el mundo sin luz Él dijo, yo soy el camino, yo soy la vida, también soy la luz Recuerda que si te condenas, es solo tu culpa, no es la de Jesús Recuerda que si te condenas, es solo tu culpa, no es la de Jesús Tendrás que vivir sin luz Tendrás que vivir ya sin luz No debes de vivir sin Jesús Recuerda que si te condenas, es solo tu culpa, no es la de Jesús El faro que alumbraba tu alma, tú lo abandonaste, oh que ingratitud El faro que alumbraba tu alma, tú lo abandonaste, oh que ingratitud Tendrás que vivir sin luz Tendrás que vivir ya sin luz No debes de vivir sin luz No debes de vivir sin luz Joan Valencia, música, predicas y más bendición Suscríbete, bendiciones ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.